¿Cuál es el triunfo entre el partido de los hinchas? Surgidos de victorias y de goles, en verdad, porque son muy buenos jugadores, pero hay veces que falta, falta mucho, mucho. ¿A cuáles jugadores destaca usted? Me gusta mucho Pico, Pico es un gran jugador y Gómez hizo un buen trabajo, aunque se cansó muy rápido, pero hizo un buen trabajo. ¿Por supuesto que celebró a rabiar el gol de Pico? Claro que sí, con todo el corazón. Esos goles sí valen la pena celebrar. ¿Sufrió mucho con este triunfo? Demasiado, es bastante duro ver que el equipo juega bien y en el segundo tiempo entra y algo tiene que pasar y un gol en contra es difícil. ¿En su concepto qué le falta para corregir esos errores? Falta mucha defensa, falta que le metan más garra en un segundo tiempo, que luchemos más por mantener un resultado, que es un 2-0 muy importante hubiera sido. Muchas gracias y que siga disfrutando con su familia los partidos. Vamos Patriotas siempre.